Tenemos vocación de servicio, por eso ayudamos colocando el brazo a la vacuna. Para que la marraqueta sea igual de crujiente, yo le pongo el brazo a la vacuna. 12 fueron las ceremonias de inauguración que llegó a cabo en la comuna de Quillón el Ceremi de Obras Públicas, James Fry, junto a autoridades locales y regionales. Pasado el mediodía se realizó el primer corte de cinta del nuevo puente del sector Incopulli, obra de 30 metros de longitud con una calzada de 6 metros de ancho, que reemplaza el antiguo y deteriorado puente de madera con una inversión que alcanza los 850 millones de pesos. Ya estamos listos con el puente a pesar de los años que estamos solicitando, trabajando. Este puente antes era de madera, venía el invierno y se lo llevaba, quedábamos sin puente, quedábamos aislados y ahora se nos lo va a llevar porque es pesado. Pero hoy día tenemos una magnífica obra, tenemos un puente que cumple con los estándares internacionales y la comunidad en general está contenta, satisfecha con uno de los logros más que va a facilitar la conectividad entre las comunidades. Minutos más tarde las autoridades se trasladaron hasta la nueva ruta que conecta el sector de Oqueldán con Candelaria. Allí se inauguró el proyecto sectorial que permitió la doble solución de tratamiento asfáltico para esta histórica ruta. Bueno, para nosotros es una alegría inmensa haber inaugurado este camino ya que fue un camino que se trabajó por muchos años. Nadie pensaba que íbamos a llegar a tener hoy en día una ruta así asfaltada. Es un camino de mucha importancia este camino porque ya que es un camino que es la única bypass que hay de Quellona a Coinco, es el otro anexo que tenemos. Son obras que ya hace dos años colocamos las primeras piedras y fueron ya en entrega a explotación hace más de un año. ¿Qué es lo que hicimos hacer? Algo nos pregunta por qué estamos haciendo esta inauguración un año posterior. Es porque le queremos dar las gracias a los dirigentes. Vinimos a visitar al alcalde Cristiano Ojea y a la vez inaugurar dos importantes obras para la región y para esta zona, para esta comuna específicamente. Un puente que le da conectividad a un lugar muy apartado acá en Quellón donde ahora viene la pavimentación. Primero es el puente y luego la pavimentación. Y ahora pavimentar este camino que es ancestral. Importante porque son dos obras que vienen a dar dignidad, que vienen a darnos orgullo también a nuestra comunidad de Quellón. Primero el puente de Incopulle por 800 millones de pesos con estándares que son altos, con estándares de calidad, con normativa sísmica. Es algo que ojalá se pueda replicar, especialmente en Curanue, Auchac, donde lo hemos estado solicitando. Y esta ruta que es un cierre de un circuito de Candelaria, de Santa Rosa, de Oqueldán, Chaiguao, es algo que venían luchando muchos años los vecinos. Era un sueño, un anhelo. Ambas obras que si bien habían sido terminadas hace varios meses, la contingencia del COVID-19 impidió realizar este tipo de ceremonias. Ahora con la presencia de vecinos de ambos sectores y al aire libre, se realizaron las inauguraciones de estos importantes proyectos de obras públicas.